Música Hola a todos, yo soy C.A.D.Luffy con un nuevo video En esta ocasión vamos a hacer una pequeña reseña de esta figura de Master Chief Es de la colección Halo Universe Series Bien pues, yo la verdad si me gusta mucho Halo No soy muy fan que digamos y la verdad no se mucho acerca de la franquicia Porque yo soy nuevo en esto, pero bueno, así que si ven alguna que otra incoherencia pues perdonen Pero bueno pues aquí vemos Esta figura me la dieron por navidad Yo la verdad no era mucho de comprar figuras de Halo Yo me conformaba con jugar los videojuegos o las películas o las series Porque la verdad las figuras de Halo no me gustaban mucho Las de Megablogs No me gustaban mucho, pero ya cuando empezaron a hacer esta línea de figuras de Halo Universe Series Y teniendo en cuenta de que a mí me gustan mucho las figuras de Marvel Legends Bueno pues, a mí en lo general me gustan mucho las figuras de 6 pulgadas Que tengan así articulaciones como esa Y bien pues, me llamó la atención esta figura Y la decidí comprar Bueno pues, navidad pues Acá en la parte de arriba tiene el logo de Halo Universe Series La recomendación de la edad que es algo muy importante Teniendo en cuenta que es una figura con piezas pequeñas Aquí dice Wave 2 Aquí vemos que dice Master Chief Que es un nombre en inglés Porque pues todo el mundo ya sabe que En español le decimos Jefe Maestro Bien, aquí vemos que Esta serie de figuras es parecida a las Baila Figures de Marvel Legends Y no es por comparar una que otra Porque la diferencia es que estas son hechas por Natel En cambio las Baila Figures de Marvel Legends Son hechas por Hasbro, obviamente Y antes eran hechas por Toivis Pero bueno, no va a centrar Y bien, aquí vemos que dice que Baila Figures y es del Imperium Grand Bien, pues aquí en el lado vemos que dice Wave 2 Vemos aquí la seguridad Que curiosamente está en portugués La verdad no sé por qué Debería estar en español Como acá, pero bueno En el otro lado vemos una fotografía retocada De la figura de Master Chief Que si me preguntan qué nombre prefiero decirle Pues la verdad me gusta decirle más Master Chief Pero bueno, ya tienen sus preferencias En la parte de arriba vemos otra vez el logo Vemos aquí la figura de Master Chief Aquí vemos los accesorios que trae la caja Obviamente no han puesto la pieza Baila Figures Y ya tenemos a las demás figuras Bien, pues dice coleccionar todas Y perdonen si se ve desenfocado Aquí tenemos a Atriox, Master Chief Jerome092 Spartan Buck Vemos al Inquisidor Y a Spartan Valve Aquí ya vemos a la Baila Figures Al igual que las de Marvel Legends Dice qué figura trae la pieza Bueno, pero aquí la presentación es diferente Y pues a decir verdad me gusta No se me hace mal ni nada Perdonen si la caja está aquí Pues Las partes así Es que la verdad esta figura Me la habían puesto en una La habían puesto encima Pues de este tipo de papelito Para envolver regalos y todo eso Pues yo la verdad pues Lo habría hacía lo tonto Si no Si lo hubiera hecho así normal Pues no se hubiera roto Pero bueno No importa mucho Bien, aquí dice que La armadura removible Se ajusta en la mayoría de las partes Ya que como pueden observar Las piezas se pueden mover Bien, acá en la parte de abajo 343 Industries Que es la empresa que actualmente Hace los videojuegos Microsoft Studios Ya que anteriormente era Bungie Pero Bungie dejó de ser Halo Desde Halo 4 Hizo hasta Halo Reach Pero Decidieron abandonar Halo Porque iban a continuar con su proyecto de Destiny Y bien, pues vamos a abrirlo Vamos a tener que quitarle esta parte de aquí de cinta Para eso voy a usar unas tijeras Ahoritaré ¡Suscríbete al canal! 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 mucho, pero bueno, lo he jugado al menos lo suficiente para reconocer que es de ese videojuego. Pues además de las piezas de la armadura, también viene con la pieza para armar al Imperial Grun. Y aparte te viene esta bocita con las otras piecitas para ponerlas aquí en la parte de las piernas, pero yo les voy a ser sincero, yo la verdad no me gusta mucho armar este tipo de figuras, ninguna baila figure de Marvel Legends la he completado por lo mismo, yo solo compro las puras figuras así, sobre los otros accesorios, aquí tenemos este rifle de precisión, está muy bien diseñado, siento que le hubiera venido bien un poquito de más detalle para que se viera así chido, así como este, esta otra pistola, desconozco el nombre o la verdad me confundo, no sé bien qué arma es, porque es lo mismo que les digo, yo no soy muy experto en Halo, tengo amigos que sí son, pero pues yo la verdad no soy experto en ningún videojuego, aunque un videojuego que a mí me guste sea mi favorito, yo la verdad no sé, ni siquiera Grand Theft Auto que es el juego que más me gusta, sí, pero bueno. bueno, pues aquí tenemos a el Spartan 117, ya se enfocó, ahora sí voy a podérselo mostrar, aquí vemos su casco que es de las pocas cosas que casi no cambian en sus nuevas armaduras, sí, es algo que me gusta mucho, porque a decir verdad el casco es lo que más me gusta, la parte que más me gusta es la armadura, me imagino que ya saben por qué, y bien aquí vemos que tiene pintado de color amarillo, tiene aquí de color gris, bueno hasta, color así, no, de color plateado, lo que sí no sé es si tenga este color así aquí porque sea daño de batalla o no, y vemos que le ponen como tipo sombreado, que es algo que me encanta, me gusta mucho cuando le ponen este tipo de detalles, este tipo de figuras, aquí en la espalda vemos la parte trasera, esta parte de aquí se le pone, no está pegada ni nada, así, y bien aquí vemos la parte de los brazos, que por cierto tengan mucho cuidado, esta parte de aquí tiene, esta de este brazo izquierdo está separada, la tienes que poner, obviamente, y para eso tienes que remover la mano, que por cierto, yo la siento un poquito frágil, así que tengan mucho cuidado, y bien aquí vemos la parte de la armadura que viene con la figura puesta, esta parte de aquí es de goma, no es así de plástico así duro como las demás partes, a decir verdad, tampoco no son plástico muy duro, es un poquito suavecito, pero, bueno, esta la parte la hicieron así, obviamente, para que tenga mejor, se pueda mover mejor las articulaciones, pues, aquí vemos todos los detalles de color negro, como tipo plateado, que se ve muy bien, me gusta mucho este traje, la verdad, a mí los trajes que más me gustaban de Master Chiefs eran de Halo 2, Halo 3 y Halo 4, pero la verdad, viendo este traje me gustó más, habrá gente que va a opinar diferente a mí, y respeto sus opciones, cada quien tiene gustos distintos, bien, pues, una cosa que aquí se le pasó a los de Mattel es de que las partes que están pintadas, la verdad, se nota muy diferente el color, entiendo que por ser pintura no puedan igualarlo, pero hay figuras que a pesar de que tienen partes que sean de plástico, y aparte tienen partes pintadas, aún he utilizado una pintura que es muy parecida a la parte de lo plástico, y aquí, la verdad, no se nota tanto de lejos, pero ya de cerca sí se nota, y la verdad, sí es algo que no le baja puntos, tampoco no se ve mal, pero, pues, la verdad, sí se ve muy destacable eso. Algo que siempre me ha gustado de las armaduras que porta Master Chiefs es de que son de color verde, y la ropa que usa anterior así es de color gris o de color negro, y la verdad es algo que me gusta demasiado, aquí vemos que resalta bastante bien, está muy bien aquí, por ejemplo, y bien, aquí, y bien, pues, aquí pasando, vamos a repasar sus articulaciones. Y bien, hablando sobre sus articulaciones, pues, la figura de Master Chiefs puede mover la cabeza hacia los lados, aunque se limita un poco por la armadura, pero, y puede girar más o menos, también se puede mover hacia abajo y hacia arriba, pero lo mismo de la armadura hace que se limite, pero bueno, los brazos tienen articulación que puede moverse hacia los lados, hasta este punto, haciendo que se mueva muy bien, se puede mover hasta aquí abajo, está un poquito limitado por la armadura, obviamente, y puede girar los 360 grados. Los antebrazos también pueden girar 360 grados, aunque por la parte de la armadura se limita un poco. Claro, si estiramos el brazo hasta acá, obviamente sí se puede hacer el giro total. Los codos tienen doble articulación, y también, pues, por lo mismo se limita, como pueden observar. No se puede mover acá. A pesar de que tiene doble articulación, pues, acá hace muy poquito el movimiento que hace. Creo que lo hicieron más que nada para que no se note tanto. Puede llegar hasta aquí. Casi llegan las manos, también puede moverse. Mover hasta aquí. Y hacia acá. Acá está más limitado por esta parte. El torso tiene una articulación de bola. Puede mover hacia los lados. No se puede mover del todo hacia los lados. Está limitado. se puede mover hacia adelante. Y atrás se mueve hasta acá. Se puede mover hasta aquí. No tiene articulación en la cintura. Las piernas tienen articulación que se puede mover hacia los lados hasta aquí. Algo muy bueno. No se puede mover todo, pero se puede mover bien, ya que he visto que la mayoría de las figuras actualmente llegan a moverse muy poquito. Se puede mover hacia adelante hasta aquí. Un poquito limitado. Más que nada por esta parte de aquí. Se puede girar aquí. Se podría girar los 360 grados, pero es que aparte de que esta pieza le estorba, se puede mover las rodillas. Tienen doble articulación. Y al igual que... Bueno, aquí está un poquito dura. Lo voy a hacer con la otra pierna. Lo voy a hacer con la otra pierna. Se puede mover más que los codos. Los pies tienen una articulación de pivote. Se puede mover hacia abajo hasta aquí. Y abajo hasta allá. Y se puede mover hacia los lados. Y bien, en mi opinión general, esta es una buena figura. Si a ustedes les gusta Halo y les gusta el personaje de Master Chief, la verdad sí se la recomiendo. Solamente tengan cuidado a la hora de colocarle las piezas de la armadura que no están puestas en la figura. Como por ejemplo aquí en las manos. Y bien, pues espero que les haya gustado el video. Si les ha gustado el video, denle like. Comenten que les pareció. Compártanlo en sus redes sociales y suscríbanse al canal. Yo soy Cade Rufi Colón. Hasta el próximo video. Bye. Chau.